Gracias por seguir en Sintonía del Central de Avia y a la Televisión. Como les mencionábamos, tenemos que hablar de temas energéticos y esto en torno a un pedido de un diputado de Comunidad Ciudadana que mencionaba ayer, el diputado Alejandro Reyes, remitió un pedido de informe escrito al Ministerio de Hidrocarburos para que se le explique, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, por qué se ha incrementado la mezcla en la gasolina con alcohol hasta un 20%. Esta mezcla es perjudicial para la vida útil de los vehículos en el país. Por ese tema hemos convocado al gerente de comercialización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Félix Cruz, que nos acompaña. ¿Cómo está, gerente? Buenas noches, Diego Montaño lo saluda. Muy buenas noches, estimado Diego. Gracias por la invitación. Estamos aquí para poder informar por parte de YPFB las actividades que venimos realizando y obviamente sobre algunas asignaciones que están fuera de contexto que han estado dándose en días pasados por algunos diputados, senadores. Bien, la primera pregunta. ¿Se incrementó esta mezcla y desde cuándo? Bueno, debemos tomar en cuenta que tenemos un decreto supremo de la gestión 2018, la número 3672, que establece en este decreto supremo unas mezclas para la gasolina hasta un 12%. Entonces, con eso queremos aclarar que lo que mencionan de hasta un 20% es totalmente falso. Estas mezclas se están realizando desde esa gestión. Tenemos dos productos, dos gasolinas, gasolina superetanol 92, que tiene un octanaje de ron 92, y esto tiene una mezcla hasta un 12%. Y la gran cantidad de lo que es gasolina especial plus que tenemos en el mercado, en bastantes departamentos y plantas, estamos actualmente manejando mezclas hasta un 10%, cumpliendo lo que es la normativa. Entonces, queremos manifestar con eso y aclarar a la población que las mezclas que se están haciendo actualmente en el tema del etanol es hasta un 10%. Asimismo, debemos manifestar, comunicar a la población que estas mezclas del etanol se vienen realizando con la finalidad de poder también disminuir lo que es el tema de la importación. Por un lado eso, y por el otro lado, el tema de los estándares, reglamentos, procedimientos estándares internacionales como también nacionales, nos permiten en el tema del manejo de gasolinas, de poder hacer mezclas con ciertos porcentajes en el tema de la gasolina con etanol para lo que es el tema del uso de los combustibles en los motorizados. ¿Qué es lo que también tenemos que rescatar de estas mezclas? Debemos manifestar que es amigable con el medio ambiente, ¿no? Queremos indicar entre un 25% a un 30% disminuir lo que es la emisión de monóxido de carbono, que es un gas contaminante al medio ambiente, y esto es amigable al medio ambiente, por un lado. Y por el otro lado, los rendimientos en el tema del paramotor, en el tema de la emisión de gases y otros factores técnicos, mecánicos que son utilizados en los vehículos son también mejores, ¿no? Como es el tema de los combustibles que se tiene actualmente. Cumplimos la normativa nosotros actualmente, cumplimos lo que son las regulaciones también de nuestro ente regulador, y es así que venimos trabajando cumpliendo lo que es la calidad. Queremos también indicar que como YPFB nosotros nos las debemos al pueblo boliviano, a nuestros transportistas y por ende nuestro despacho y el garantizar el abastecimiento con calidad es una de las responsabilidades y lo hacemos de forma muy seria en todas nuestras plantas de almacenaje. Gerente, esta mezcla no es algo nuevo, ya se realiza desde el año 2018 en el país. ¿Cuál es la situación a nivel internacional en cuanto a estándares, porcentajes de la mezcla de alcohol vegetal, si así se puede llamar, con la gasolina? Bien, en los países vecinos que tenemos, en el caso de Brasil, tienen mezclas hasta un 25% en el tema de etanol. En el caso del Paraguay, que también es uno de nuestros países vecinos, están hasta un igual 25%, en Argentina hasta un 12%, en otros países también están hasta un 10%, 7.8% en el tema de Perú, y bueno, con eso manifestarles que no solamente está aplicándose este tema de las mezclas en nuestro país, sino que ya vienen ya de muchos años en otros países, obviamente esos también se han determinado con la finalidad de poder disminuir lo que es el tema de la contaminación y mejorar lo que es el tema de los combustibles, ¿no? Con lo que es el 100% fósil que se maneja. Gerente, una última consulta. Usted nos decía que, primero, desvirtuaba que era el 20% la mezcla, algo que había mencionado el diputado de Comunidad Ciudadana, el diputado Reyes, y que solamente llega a un 12%, lo que establece la normativa y los estándares internacionales. Decía que es amigable con el medio ambiente. ¿Qué pasa con los motores de los vehículos que utilizan este combustible mezclado? Bien, lo que tenemos que manifestar es que este combustible genera mayor potencia, mayor rendimiento en lo que es el tema de los motores. Absolutamente no genera ningún daño, ninguna afectación en el funcionamiento, eso debemos aclararlo. Y con eso manifestarles a nuestros usuarios, a nuestros transportistas, que estén tranquilos, porque el combustible que se maneja y se despacha de las diferentes plantas a las diferentes estaciones de servicio a nivel nacional, cuentan con los certificados de calidad, cuentan con los estándares, con el tema de las características que debemos cumplir. Estamos con eso recalcando de que el combustible está totalmente garantizado, lo que es su calidad. Y obviamente esto es importante para que ellos tomen en cuenta y que no estén preocupados y no se dejen llevar por algunos malos comentarios que a veces son sin fundamento y genera este tipo de confusiones que puede dar a nuestros transportistas. Pero manifestamos nuevamente que está garantizado la calidad del combustible que se maneja en nuestras estaciones de servicio a nivel nacional. Gerente, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros para hablar de este tema a propósito de este pedido justamente de informe escrito. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, estimado Diego. Un saludo cordial. Hasta luego. Hasta luego. Félix Cruz estuvo junto a nosotros, gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, estamos hablando acerca de este pedido de informe que ha realizado el diputado de Comunidad Ciudadana sobre la mezcla de alcohol con gasolina, algo que ocurre en nuestro país desde el 2018 y que ocurre también en varios otros países del mundo. Comunidad Ciudadana